Esta es la actual calefacción que tenemos aquí en esta casa. Ya hay otra. La chimenea da un palazo a encenderla ahora mismo que no veas. Esto está un poco desordenado, pero aquí ya ves unas new stickers, todas de material de motocross, bueno, de los adhesivos de motocross, y estas tienen un texturizado especial, que no sé si se ve en la cámara, pero mola bastante, es como raro. Esto vicia demasiado. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Dónde estabas haciendo una siesta dentro de la forgo? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¿Y el palo? El palo es mío. Este palo es mío. Ojito, lo que me he pillado hace nada. Ojito. Bueno, si me sigues en Instagram ya lo sabrás. Pero bueno, aunque me sigas, si lo hayas visto, te lo enseño otra vez. Termi... Termiñoni. Nunca sé cómo se pronuncia esto. Termiñoni para mi T-Max nueva. Que me he pillado una T-Max nueva. Y... Ah, es de las... Es la 560. No pienses que es la 530 modelo 19. No, no. 560. Y ya le he comprado el primer Pimp que tiene la moto. Tiene 11 kilómetros aproximadamente. Y ya ha encargado el buen Pimp. Gracias a Honey Suspensions. Ese marca Salz. Que me ha conseguido esto. Así que... Si necesitas material Termiñoni y esto, dejaré por abajo el link y hablas con él. Y básicamente me he pillado Termiñoni porque ya he tenido una T-Max con un Akrapovic. Y el Akrapovic me parece que es así de grande. Llevas un bazooka que no me mola nada. Y el Akrapovic ya es como demasiado comercial. Este me molaba probarlo. Aparte, más pequeño. Tiene formas más guapas y es más minimal en sí. Y el tubo es... Me he pillado esto. El silenciador, que es todo de carbono. Con esto de titanio. Y los colectores también de titanio. Aquí, la otra parte también. Y puedes ver el catalizador por aquí. ¿Cuánto catalizador que hay? Cero catalizador. Especialmente se lo cambio porque... Una, motivo estético. El que viene de serie es asqueroso. Tiene 80.000 catalizadores por ahí. 80.000 silenciadores. Es horroroso. Más otras placas de metal que tiene. Y una, estética. Dos. Ruido, obviamente. Como suena esto. Es brutal. Y tres, la más importante. Reduces como 6 kilos de peso. Es decir, es como ir con... Le caben 15 litros. Pues es como ir con 10 litros. No es que se note demasiado, pero en una moto de 200 kilos, pues hombre, si le puedes reducir un poco de peso, se agradece. Así que, bueno, básicamente por esto le he metido este pepinaco de aquí. Y esta moto me la voy a vender. Sí. Uno de los motivos por el cual no le he cambiado el escape a esta moto, créeme que soy bastante ansias y se lo hubiera cambiado el primer día, era porque nunca he estado al 100% seguro de si me la iba a quedar. Me la pillé por ansias, quería probar el supermotor y me he dado cuenta que realmente a mí me gusta una moto de circuito. Me gusta correr en circuito. Y en Barcelona, pues, te sientes con un Lambo en un circuito de cars. No puedes hacer nada. Tienes ganas de darle en todos los semáforos y en todas partes, de levantar y todo. Y al final, paso a hacer tanto el quillo, la verdad. Me da palo. Me pillo una T-Max por eso, y por eso le pillo el tubo, nada más comprarme la T-Max. De hecho, casi me compro antes el tubo que la T-Max, eh, ojo. Pero no le he puesto tubo y no la he preparado más porque sabía que no me iba a durar demasiado el capricho. Y ya grabé un V-Log explicando eso, que digo, seguro que me cansaré. Y ya está, ya me cansaba. Es una moto increíble, brutalísima, es 500, no te la acabas y por Barcelona menos. Entonces, está prácticamente nueva. Entonces, por eso aprovecho ahora que está nueva y la vendo y no se devalúa tanto que no... ¿Qué tiene? Que no esperar más. ¿Seis meses? Tiene... ¿O menos? La compré en julio. Enero, febrero. ¿Aquí estamos a febrero? Sí, pero... Sí, siete meses. Sí. Siete meses que de uso ha tenido, pues... Como mucho... Bueno, tiene... Veintisiete horas tiene la moto. Así que está literalmente nueva. Y me deja una pasta que flipas con el kit de Supermotor y todo. Pero mira... ¿Cómo es eso? La... La... Eh... La sarna con gusto no pica, ¿no? ¿Cómo es eso? No sé... No sé la frase, pero ya sabes más o menos a lo que me refiero. Y las horquillas están preparadas. Porque como viene de serie es bastante mierda, la verdad. Y aquí tiene para regular directamente. No tienes que abrirlas y puedes regularlas de aquí. Que ya... Honey... Honey Suspensions me lo hizo. La verdad es que es increíble esta moto. Y ni un problema da. Va... Increíble. Y eso era un poco la explicación para... Excusar el porqué no iba a salir más esta moto en el canal. Aunque... Realmente... Aún me estoy pensando si vendérmela, eh. ¡Ojo! Pero... Como... Mi idea es sustituirla... Por una 4,5. Una KTM. Solo de motocross. Y... Es posible que me quede el kit de Supermotor. No lo sé aún. Por eso que... Bueno... Estoy ahí un poco... Que no sé qué hacer. Pero lo más seguro es que me la venda. Y... Y bueno... Saldrá más la T-Max. Que... Es una moto brutal. Y... Y... Nada. Nos vamos para Barcelona. Recogemos todo esto. Y... Continúa. Aquí está. Mi nuevo pepino. Mi nuevo pepino. Buah. Mira el colín. Me flipa. Esto es la llave. No tengo... No tengo que meterla ni nada. Me la guardo en el bolsillo. Y ya está. Pero... Pero... Buf. Este modelo me flipa. El colín ahora es hiper agresivo. Como muy... Tec. Me he pillado... La... El modelo... Full Black. Y todo esto es LED. Los intermitentes también son LED. Me voy a... Voy a encenderla. Tiene ABS y control de tracción. El control de tracción se desactiva así. ¿Vas ahí? Mantienes así. Me parece. Aún no sé ni cómo va bien. Ah no. Tengo que darle aquí creo. Ah vale. Y ahora... Le doy al de abajo. Hay que mantener. Y se cambia. Ahora. Y ahora esto ya puede salir... Fundiendo sin problema. Buah. La verdad es que me flipa esta moto. La KTM me encanta. Pero esto es otro rollo. Y ves el escape que grande que es. Con... Todo este protector. El catalizador enorme. Y todo un montón de mierdas. Que esto pesa un huevo y medio. Pues todo esto se va fuera. Y el kit de matrícula. Eh... Se lo he pillado. Que venía... Bueno. De Yamaha. Pero lo modificaré. Lo haré más pequeño. Aunque venga directamente así. Pero voy a apagar. Que Batman que es esta moto. Es brutal. Bueno. Lo voy a dejar solo así. Es que aún realmente no sé ni cómo va bien la moto. Bueno. Cosas que le he hecho nada más salir. Le he cambiado la... La pantalla esta. Por uno más pequeño. Más Racing. Porque el que viene de serie. Viene como hasta aquí. Y esta es la versión... No es la versión... Tecmax. Porque la Tecmax tiene eso eléctrico que sube. Y... Los puños se calientan. Y el asiento también. Eso como que no me mola demasiado. Y este... Bueno. Este modelo son dos mil o tres mil euros más barato. Sin... Sin esos detalles. Bueno. Y otras cosas de... GPS y tal. Pero eso ya se lo he puesto yo aparte. Y aquí... Mira. A ver como lo hago. Para darle al freno. Y que veas como se ilumina. A ver un momento. Es un rollo bastante... MotoGP. O Formula 1 más bien. El anterior modelo a este no me molaba mucho. No. No me molaba nada más bien. Pero este... La han clavado. No sé si se aprecia. Pero... Estas líneas. Aquí más grueso. Todo más condensado. Aquí. Es... Esto... Como más racing. Porque el modelo que yo tenía. El pico venía hasta aquí abajo. Y era... Un armatoste gigante. Luego el Colleen. Todo esto queda muy con... Muy... No sé cómo... Expresarlo. Pero... Se ve muy potente. Y muy... Muy técnico. No se me flipa. Todo esto. Ves... El tubo. Cuando lo cambie. Todo esto quedará relajado. Pero bueno. Tengo que hacerle unas cuantas... Modificaciones. Igual... Me meteré algo de Piranoid. Este rollo... Muy fino. Como detalle. Algunos gráficos. Con Piranoid. Tipo de sponsor. Pero bueno. Ya irás viendo la evolución en próximos V-Logs. Porque esta moto promete muchísimo. Todo va mediante botones. La mega pitón que me he comprado. Además... El candado con alarma. Y un detalle... Es que... Mediante el bloqueo... Puedes bloquear el caballete central. Entonces... Si la intentan robar. Arrastrándola. Levantando la rueda de adelante. Pues eso les complica el doble. Y del colín horrendo. Que habían hecho. En la anterior versión. A este. Buah. Nada que ver. Este es extremadamente brutal. La verdad me flipa. Pero bueno. Este... Vídeo era para enseñarte un poco. Más o menos. Lo que me había pillado. Así que la review y las... Las novedades. Las podrás seguir. En mi Instagram. Y en... Y los próximos V-logs. Ya estoy con los gráficos. Estoy bastante reventado yo ya. Aunque me voy a poner con los gráficos. Pero... Si quieres ir viendo. Como evoluciona la moto. Y esto. Abajo. En la descripción están. Nuestros Instagram. Y todo eso. Ahí podrás ir viendo. Y... Me voy a poner editar. Dale like. Si te ha gustado el vlog. Y si te ha gustado la moto también. Y... Comenta cualquier idea. Que se te ocurra. Y... Nos vemos en el siguiente vlog. Cambia, Y... Y... Mi Rasa,